Música Te miré, de estados tan bonito Y tan senso, de marina ajena Y me hizo mal Ay, mi amor Hoy muero de pensado Que no voy a ser yo a casa Te miré Con tu melena al viento Y tu luna Detrás de tu escola Tu luna Ay, mi amor Ay, mi amor Hoy muero de pensado Que no voy a ser yo a casa Ay, mi amor Estos años que aceptan Tengo que decirte Jamás se vuelve a vivir sin ti Y en otro lado es que no hay tarde Porque en mí sí, sí Contigo tenía todo lo que di Contigo tenía todo lo que di Ay, ay Ay, mi amor Ay, mi amor Es el joven Sebastián ¡Visente! ¡Visente! ¡Adiós! 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 ¿Y no voy a ser yo a casa Amar Estos años que aceptan Y me enloquecen Básente de a vivir sin ti Lo claro es que Cuidarte con prelicidad Contigo tenía trocado Un plan cre vivo Contigo tenía troco Un plan crey El aplauso para los compositores, para la clase bandera, para los grandes de la música del México, que nos llenen de amor siempre. Muchas gracias.